Y escogí una universidad jesuita porque era la única que te permitía cuestionar todo lo que te enseñaban. Creo que eso es lo más emocionante, que vamos a salir y realmente vamos a conocer la vida a través del otro. Llega un punto en el que dices, pues no estoy estudiando más para mí, la responsabilidad va más allá. Tengo que buscar la manera de ayudar a otras personas, de alguna manera utilizando la herramienta y el privilegio que yo tengo. Mis sueños a lo mejor cuando iba en prepa y ahorita son completamente diferentes. Y creo que ahorita sí busco como arquitecta hacer algo más trascendente. Entiendes el hecho de estar en todo amar y ser un hombre y de ser una persona con y para los demás. Porque no vas tú a dar clase, sino vas a construir tu conocimiento junto con los demás. A mí esta experiencia me hizo entender la educación jesuita, el sentir la pasión con el otro. Y no puedes tú sentir esa pasión si no eres apasionado, si no compartes y si no estás realmente a la par con la otra persona. Ir a pararte a donde están las cosas es la manera en la que a mí me transformo. Siempre llevas como esa semillita que te queda de la universidad de entre la más gente de impacto, mejor, ¿no? Si algo yo me estoy llevando después de mi universidad es el hecho de darte cuenta que antes de ser ingeniero o arquitecto o abogado o comunicólogo, eres persona. Ibero, Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana, Torreón. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Instituto Superior Intercultural Ayuc. Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Educación Jesuita México.